Para iniciar el proceso Paso 1 Ingrese las palabras clave en el buscador, Certificado Vacunación Elija el primer resultado con el título Certificado de Vacunación la dirección electrónica sbcovid.salud.gab.mx Una vez en la página ingrese su CURP Y seleccione la casilla de verificación que indica que no es un robot Seleccione el botón Buscar Si la operación es exitosa diríjase al paso 2 Oprima el botón OK Refresque la página como muestra la imagen Revise que su CURP se mantiene en el cuadro correspondiente, generalmente se mantiene en el recuadro Si no es así, vuelva a escribirlo Seleccione la casilla de verificación que indica que no es un robot Seleccione el botón Buscar Si la operación es exitosa diríjase al paso 2 Oprima el botón OK Refresque la página como muestra la imagen Revise que su CURP se mantiene en el cuadro correspondiente, generalmente se mantiene en el recuadro Si no es así, vuelva a escribirlo Seleccione la casilla de verificación que indica que no es un robot Seleccione las imágenes tal y como se indica, en este caso se trata de chimeneas Seleccione el botón Verify Seleccione el botón Buscar Si la operación es exitosa diríjase al paso 2 Si no Oprima el botón OK Refresque la página como muestra la imagen Revise que su CURP se mantiene en el cuadro correspondiente, generalmente se mantiene en el recuadro Si no es así, vuelva a escribirlo Seleccione la casilla de verificación que indica que no es un robot Seleccione las imágenes tal y como se indica, en este caso se trata de parquimetros Seleccione el botón Verify Seleccione el botón Buscar Paso 2 Si la operación ha sido exitosa le mostrará el cuadro tal y como se ve en la imagen Vaya a su correo electrónico, encontrará un mensaje similar al mostrador Seleccione el link Liga Certificado Se abrirá otra pestaña o ventana con el documento Descargue el PDF como se indica en este video Guarde el archivo Eso es todo